Cuidado esto, eh Mi nombre es Sebastian Vettel Que así de perfil Parece un poquito Jesucristo pasándolo regular en la última cena Me siento jodidamente joven, ¿no? Bloody Young se traduciría como un poquito jodidamente joven Con todos estos chicos firmando grandes contratos Eh... Yendo para más allá Tal, tal, tal Eh... Es como si pudiera haber estado otros 10 años en el porte Vettel dice que está abierto a un retorno a la Firm Si el paquete es correcto Entiendo que Vettel... Vettel reveals tags with Mercedes Boswell O sea, concretamente joven en la traducción literal Pero eso no tiene sentido Pero es tan improbable que Sebastian Vettel vuelva a la Fórmula 1 No por edad Porque no es viejo Sebastian Vettel Quiere decir, tiene 37 años creo que tiene ahora Vettel O sea, era más joven que Hamilton y Calonso Eh... Por 3, 4 años quizás Pero el problema de Sebastian Vettel No es la edad 36 tiene, ¿verdad? Es joven, más joven que ellos Pero el problema de Sebastian Vettel no es la edad El problema de Sebastian Vettel es cómo se fue de la Fórmula 1 Que se fue en declive Es que Sebastian Vettel no salió de la Fórmula 1 en su pick Como hizo Fernando Alonso O sea, Fernando Alonso, la temporada 2018 que hace en Fórmula 1 Es una barbaridad La temporada que hace en Fórmula 1 es una barbaridad Y él dice Me piro de aquí porque no tengo un coche competitivo Me voy a correr otras mierdas Y además dejó muy claro él Ya veré si vuelvo, ¿no? A los 2 años Fernando Alonso Que insisto, se fue de la Fórmula 1 en su prime Solo tuvo La puerta de Alpine Para volver a la Fórmula 1 Que dentro de lo que cabe era un proyecto Vale, bien Vale, un proyecto de media tabla Mejor que con el que se fue de la Fórmula 1 Pero no desde luego lo que él mismo decía que quería Para volver a la Fórmula 1 Porque un proyecto ganador no era Alpine Pero sin embargo fue el único que le dijo Fernando Nos gustaría que volvieras A la Fórmula 1 Y él con esa puerta luego pudo dar Ese salto hacia Aston Martin Y tener una temporada de Super 23 Que aunque haya sido la última Vamos a ponernos en el caso más negativo de la historia Aunque haya sido la última En la que haya tenido un coche medianamente competitivo Ya le habría merecido un poquito la pena El regreso a la categoría Pero es que Vettel Se va de la Fórmula 1 Tras ser Despedido entre comillas de Ferrari Porque no le ofrecieron renovar Y No sé hasta qué punto Aston Martin Tampoco le ofreció especialmente renovar Y por eso se retira O directamente es el que decide retirarse Porque ya quería Ya no te sentía emoción Por la Fórmula 1 Pero se retira en un claro declive En un claro Hostia Esto es lo que hay Esto es Este es el nivel Y con un duelo con Stroll Que aunque es verdad Que los resultados son un poco engañosos Porque Está el famoso La famosa comparativa de Que creo que es como 20-21 O algo así Que le gana Stroll Yo recuerdo Carreras de 2022 y 2021 Donde me llevaba las manos a la cabeza Viendo las guarradas Que le hacía Stroll a Vettel Que con Alonso no las está haciendo Porque no le está ni oliendo En el ritmo Principalmente Pero las guarradas Que le hacía Stroll a Vettel Era una cosa De no creértelo O sea Que yo de hecho Cuando Fernando Lo hizo fichado por Aston Martin Si vais a vídeos míos De 2022 Yo decía Nos estamos quejando De Ocon en Alpine Pero es que Stroll es peor Porque Stroll es Más malo Y más guarro todavía Que Esteban Ocon Por suerte Ya sea porque no está ni cerca Stroll no le está haciendo Estas cosas a Alonso Pero También es verdad Que a pesar de todo El ritmo De 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 Vettel No era ni de broma El que está llevando Alonso En En Aston Martin ¿Vale? Ni de broma Entonces La diferencia Y por tanto A mí Aunque esté hablando Con Toto Wolf No me creo nada Por cierto Me estoy hablando sin material En los cascos La diferencia principal Es Que no Está Vettel Para exigir nada En un retorno a la Fórmula 1 Cuando Fernando Alonso Se retiró de la Fórmula 1 Estaba para volver Cuando Entre comillas El quisiera Porque además Nunca dejó de competir Fernando Alonso Durante los dos años Que lo hizo en Fórmula 1 Estuvo en el WEC Estuvo en sitios Estuvo haciendo cosas Vettel Hasta donde se sabe Hace como dos semanas Se subió por primera vez A un hipercar Para probar No sé qué Para probar un hipercar De Porsche Si no me equivoco Me corregís por el chat Entonces Es totalmente imposible Pero imposible 100% Que Sebastián Mete el chat piloto De Mercedes El año que viene O que sea una opción Realmente para Mercedes El año que viene Yo me creo Que fiche por Mercedes En calidad de Hector deportivo Team principal Si Toto Wolf Quiere dar un paso para atrás O algo así Presidente de honor Algo Piloto embajador Driver ambasador Como Pedro de la Rosa Néstor Martin O Jenson Button En Williams Yo me creo Que Sebastián Vettel Estaba hablando con Toto Wolf Para esto Y que Vettel Quiera seguir un poquito La conversación Y generar un poquito De revuelo Porque siempre viene bien Para los clics Y para la atención Diciendo que bueno Si por él fuera Volvía Pero veo Completamente Inviable Que Toto Wolf Se le plantea Como una opción Medianamente seria A Sebastián Vettel Para Mercedes Lo veo una opción Inviable 100% inviable O sea Me creo antes A Ocon En Mercedes Que a Sebastián Vettel Pero de calle Vaya Pero no Insisto No porque no crea Que Vettel Con 36 años Está viejo Es que Vettel Cuando sale de la Fórmula 1 Estaba muy lejos Ya de su prime O sea Es que Vettel Entre muchas comillas ¿Vale? Y con el respeto Que me merece La figura de Sebastián Vettel Que yo siempre he considerado Que no ganas 4 mundiales Por casualidad A Vettel Le sobraron Los últimos años En Fórmula 1 Le sobraron Entonces Bueno Eh The better record The better the team The more exciting In terms of having The post I'm following the sport Estoy siguiendo el deporte Y en un retorno Sería interesante Pero realmente depende Del paquete completo Porque Es un gran compromiso Con otro montón de historias Ocurriendo alrededor De la actividad de conducir Esto es lo que dicen Muchas veces los pilotos Que les da más pereza Lo que sucede Alrededor de la Fórmula 1 Que la propia Fórmula 1 Pero bueno Para que os hablo seriamente Dependería mucho Del paquete Desde el punto de vista De la edad Me siento muy joven He tenido conversaciones Con Toto Wolf Pero no realmente Mira si es que lo dice él Si es que lo dice él O sea es que ni siquiera Es Vettel vendiendo humo De me puedo subir al Mercedes Es Pero no realmente Sobre el asiento Hablamos sobre La situación del deporte Como tal O sea que Lo que habla con Toto Wolf Es como si hablo yo Con Toto Wolf Básicamente Pero es que es imposible Es que es imposible Pero hablo con otros Porque Siempre me mantengo En contacto Con todo Tengo otras ideas Otros proyectos ideas Junto con la Fórmula 1 Y veremos Si se dan o no se dan Yo ya os digo Creo que Vettel Volverá a la Fórmula 1 Dentro de poco En calidad de Driver ambasador En calidad de Incluso algún cargo En FOM ¿Por qué no? O en FIA ¿Quién sabe? Pero Pero no de piloto O sea yo creo que no La única opción Que se me ocurre El único equipo Que yo creo Que a Sebastian Vettel Le podría decir Oye Sebastian ¿Qué te parecería volver? Y Y orientar esto tal Como un pequeño golpe De marketing Por decirlo de alguna manera Sería Audi ¿No? Que digan en 2025 Mira Repescamos a Vettel Nos da un golpe de O en 2026 incluso Repescamos a Vettel Que está aquí un año o dos Con nosotros Nos caen esponsos Porque joder Tenemos un tetracampeón Del mundo Pero es que tampoco Es un piloto El Sebastian Vettel Que se va de Aston Martin En 2022 No te mejora Por tanto A Botas y Azul ¿Sabes? O sea Es triste decirlo así Pero mejor Yo creo que es mejor Pero no te lo mejora Por tanto Si quieres hacer un efecto Sumaker Con Mercedes en 2010 Pues bueno Sí Pero No es una gran garantía No No es una gran garantía La verdad Y pues Oye Pero para Mercedes Es uno de los mejores Asientos de Aparri Hombre Claro O sea Jodido Esto es una decisión Que tomé por mí mismo Pero por la familia No sé qué Nada Nada Los padres han crecido Sin la Si sabes si les quiero A ver En fin Si es que yo creo que Sebastián Vettel Es un tío que estaba cansado De la Fórmula 1 También Entonces bueno No sé ¿Qué opináis vosotros? Por supuesto Dejádmelo en Aquí por el chat Y por donde sea Pero Es que yo lo veo inviable Hay que decir Se puede hablar De Sebastián Vettel Si volverá la Fórmula No Sebastián Vettel Pero para mí es imposible Imposible 100% Que Sebastián Vettel Vuelva a la Fórmula 1 Imposible 100% No puede ser Como mucho O sea Que vaya a Mercedes Perdón Que pueda volver con Audi Me parecería arriesgado De cojones Por parte de Audi Aunque lo podría entender Lo podría entender Que eso no es preferencia A mí no me importaría Que volver A mí Si se anuncia que vuelve con Audi Yo me pongo hasta contento Pero Pero ya te digo Lo veo Lo veo complicado La verdad Y a mí me cae bien También Que no es porque me caiga mal Sebastián Vettel De hecho Joder Yo Sebastián Vettel Siempre he tenido mucho respeto Porque la verdad Que es un piloto Que sus últimos años En Fórmula 1 No Son consecuentes Con los primeros Pero Vale Mercedes es inviable Porque para fichar a Vettel Fichas a Alonso Que va a ser más rápido Ahora mismo Claro Por eso digo O sea Mercedes Yo creo que no es ni una opción Vale ¡Gracias!